El romanticismo literario es la época de producción literaria llevada a cabo entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX en diversas partes de Europa. Esta manifestación literaria estaba sujeta a esteticismos que se oponían plenamente a los planteamientos cosmopolitas y extremistas de la ilustración francesa. Esta expresión literaria es la rama más importante del amplísimo movimiento holístico, romanticismo, de donde deriva su nombre. Los autores que se plegaron a sus formas buscaban contrarrestar el capitalismo generado por la revolución industrial, que en aquella época se desarrollaba por los galos y se propagaba por Europa. La literatura del romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La labor del escritor era la de acercar a la gente a la trascendencia por medio de las letras. El formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso creativo. Contrario a lo que se suele pensar, el término romanticismo no alude al amor, como en la actualidad es percibido. En el siglo XVII, lo romántico era todo aquello que describía la melancolía que despierta la naturaleza, lo agreste y todo lo que fuese afín a esto. En aquel entonces, el vocablo romántico por sinonimia se asociaba a lo inverosímil, increíble y fantástico. En contraposición, este adjetivo, por antonimia, era un antagonismo de lo greco-latino y lo clásico, como por ejemplo, la literatura del medievo. Características del romanticismo. Realce de lo popular, natural y autóctono. Una característica marcada de esta corriente literaria es esa añoranza por los orígenes, por la identidad de los pueblos, por la preservación de la cultura. Se percibe un interés hondo en que el hombre vuelva al campo, tome las riendas del cultivo y se aleje de lo mecánico y sus derivados. Se palpa en las obras literarias el cómo las tradiciones alcanzan un grado magno de importancia por ser la huella que define a las distintas culturas. El hombre y sus libertades. El sujeto creador también es reivindicado. Se aboga por la libertad de creación y pensamiento de los seres, sin patrones ni estereotipos. Relación directa del hombre con Dios. Otro aspecto clave del romanticismo es el del rescate de la relación del hombre con el ser supremo sin intermediarios, sin tanta religiosidad ni formalismos. Aboga por una relación bilateral y unipersonal y considera que la iglesia con su estructura vino a romper el hilo entre Dios y los hombres. La creación más por su uso que por su valor. Respeta el valor de las cosas creadas, pero antepone la práctica del objeto y el beneficio que pueda generar a los demás por encima de lo monetario. Considera un hecho poco artístico la creación por meras razones económicas. El valor del nacionalismo. La patria es un tema clave en el romanticismo. El amor por la tierra, sus linderos y su gente predomina en la obra romántica. El destino aguarda por todos. En la obra romántica se tiene una apreciación mística y divina del destino. Todo está escrito. Muy contrario a lo expuesto por los seguidores de la ilustración, quienes exponen que el destino del hombre está marcado por las obras que éste haga. Países donde se desarrolló el romanticismo El romanticismo literario se diseminó desde Alemania por toda Europa, llegando a repercutir en el continente americano y el asiático con gran impacto. A continuación la lista de países y sus promotores. Romanticismo francés De los brotes románticos surgidos en Europa, éste tiene una notoriedad particular por ser Francia la cuna de aquello a lo que se opone en gran manera el romanticismo. Contra ese avance tecnológico modernista, usurpador de la mano de obra del hombre por la máquina, se enfrentaron Madame de Steele, Jean-Jacques Rousseau, Alexandre Dumas, Gerard de Nerval, Alfred de Musette, Alphonse de Lamartine, Charles Nodier y el gran Victor Hugo. Dentro de los aportes significativos del romanticismo por parte de estos escritores en Francia, se dio un resurgimiento literario en las lenguas no oficiales. La lengua provenzal fue uno de los casos. Federico Mistral encabezó el grupo Philly Bridge, quienes se encargaron de escribir en ese dialecto provenzal, teniendo como fin hacer emergir nuevamente la llamada poesía trovadoresca antigua, propia del medioevo francés. Entre las obras célebres de ese entonces, vale la pena nombrar a la Mireia de Mistral. Romanticismo inglés Se podría decir que Inglaterra desarrolló su romanticismo literario a la par de Alemania. A finales del siglo XVIII ya se percibía cierta melancolía ligada a los aspectos de la vida del campo y el canto a las libertades individuales. También se percibía un desapego profundo a los formalismos litúrgicos y todo lo que se le pareciera. Hubo escritores considerados precursores de este movimiento en esas tierras. Fueron llamados prerrománticos. Entre ellos destacan James McPherson y Thomas Chaterton. Dentro de los prerrománticos hubo un grupo llamado los poetas del cementerio. Estos se caracterizaban por escribir una poesía tétrica y oscura, con recurrente mención de huesos, calaveras, gusanos, lo fugaz de la vida y lo larga de la muerte. Entre estos destacan Thomas Parnell, Thomas Percy, Robert Blay y Mark Akinside. Entre los representantes más sólidos de esta corriente en Inglaterra sobresalen en gran manera Lord Brighton y Mary Shelley. Sus obras han repercutido en la literatura mundial, considerándose material literario de culto dentro del romanticismo. Este periodo fue fructífero en lo que producción e inventiva se refiere. Surgieron géneros como la novela histórica, de la mano de Walter Scott, y las novelas góticas por Anne Radcliffe. Romanticismo español El romanticismo en España tiene marcadas influencias de Francia y Gran Bretaña, debido al convulso clima político que vivió este país ibérico en el siglo XIX. La instalación de un régimen absolutista en la llamada década ominosa suspendió toda garantía, cerró universidades y periódicos y quienes se pronunciaban corrían riesgo de muerte o exilio. La misma situación de tensión causada por Fernando VII tras la Guerra de la Independencia no ayudó mucho a la propagación del romanticismo. El lenguaje romántico propiamente dicho costó mucho en asimilarse. Los principales protagonistas de la literatura española de la época debieron escribir desde el exilio. Entre los escritores disidentes que hicieron sus textos desde tierras lejanas está José María Blanco White, quien con su periódico Variedades contribuyó en gran manera al desarrollo del romanticismo entre el resto de escritores liberales en el destierro. Otros escritores destacados son Juan Nicolás Baud de Faber, Ramón López y Buenaventura, Carlos Aribaú. Estos dos últimos publicaban en el diario El Europeo, un periódico barcelonés. Allí contradecían abiertamente las posturas neoclásicas. Fue en 1833, tras la muerte del rey Fernando VII, que el romanticismo empieza a tomar más espacios en España. Romanticismo italiano Italia, en el desarrollo de su romanticismo, tuvo una presencia notable. Destacan los escritores Giovanni Bercet, Giacomo Leopardi y Hugo Foscolo. El género de la novela histórica fue desarrollada, abundó la poesía y se mantuvo la marcada tendencia contra la ilustración y el neoclasicismo. Romanticismo colombiano En Colombia, el romanticismo aparece en una época emblemática, de lucha por las libertades, su gesta independentista en 1810. Los textos de los escritores románticos colombianos apuntan a la libertad en el arte, el subjetivismo creativo al ser por el ser. Las bellezas naturales de la región son exaltadas a lo sumo. El hombre y la vida en el campo y el amor por la cultura propia eran temas recurrentes. El respeto y el realce del folclore neogranadino fueron aspectos comunes de la creación literaria romántica de esa zona de Latinoamérica. El existencialismo, la trama de la vida y la muerte de los hombres, no se dejó atrás. De hecho, tuvo marcada presencia, así como la afectación de las adversidades sociales en la vida misma. La poesía y la narrativa fueron las expresiones dominantes de esta corriente en Colombia. Destacan autores como Rafael Pombo, José Eusebio Caro y Julio Flores. Romanticismo argentino Le correspondió a la llamada Generación del 37 y a su líder Esteban Echeverría la asimilación y propagación del romanticismo en tierras argentinas. Se caracterizó por ser un realce de los dialectos locales, donde el gaucho tomó gran importancia, abarcó las problemáticas sociales existentes y actuó muy cercanamente al romanticismo uruguayo. Río de la Plata y sus paisajes sirvieron de cuna para un considerable número de poemas. El romanticismo vino a ser una herramienta integradora que dio valor a lo propio del pueblo argentino, haciendo un llamado a la ciudadanía, al amor por su tierra y sus raíces. Destacaron autores como José Hernández, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Moreira y José Mármol. Otros países latinoamericanos Entre ellos destacan México, con Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto. Cuba, con Gertrudis Gómez de Avellaneda y José María de Heredia. Venezuela, con Eduardo Blanco y Juan Antonio Pérez Bonalde. Guatemala, con José Batrés Montúfar y Chile, con Alberto Bles Gana. Principales representantes del romanticismo y sus obras A continuación se presentan varios autores significativos y tres de sus obras más destacadas. Johan Wolfgang van Gutten, Alemania. Obras. Clavijo, 1774. La Selva Negra, 1789. Fausto, primera parte, 1807. Lord Byron, Inglaterra. Obras. Oscuridad, 1816. Caín, 1821. La Isla, 1823. Jean-Jacques Rousseau, Francia. Obras. Dissertación Sur de la Music Moderne, 1743. Julio Leannuve, 1761. Picmalion, 1771. Giacomo Leopardi, Italia. Obras. Versi, 1826. Canty, 1831. Opúsculo Morales, 1826. Alexander Puskin, Rusia. Obras. El prisionero del caucaso, 1821. Cuento de la princesa muerta y los siete caballeros, 1833. La historia del motín de Pugachev, 1834. Edgar Allan Poe, Estados Unidos. Obras. La narración de Arthur Gordon Pyne, 1838. Los crímenes de la calle Morgue, 1841. El cuervo, 1845. Esteban Echeverría, Argentina. Obras. Elvira o la novia del plata, 1832. Don Juan, 1833. Igno del dolor, 1834. Rafael Pombo, Colombia. Obras. La hora de las tinieblas, 1855. Cuentos pintados para niños, 1867. Cuentos morales para niños formales, 1869. Manuel Acuña, México. Obras. Textos de libre pensador, 1870. El pasado, 1872. Poesías completas, post-mortem, 1911. José Martí, Cuba. Obras. Ismaelillo, 1882. Versos sencillos, 1891. Flores del destierro, 1878-1895. Alberto Blesgana, Chile. Obras. El primer amor, 1858. La aritmética del amor, 1860. Mariluán, 1562. Juan Antonio Pérez Bonalde, Venezuela. Obras. Estrofas, 1877. Ritmos, 1879. Gloria in excelsis, 1883.